Hey que tal chicos como estan y bienvenidos al primer episodio de Survealand y esto es para la aventura 2 y estamos por aqui con apitzelados Con cordones desatados Hola Robby Hola a todos Con la señorita Nia Hola Roarin Wind Hola Kana Hola Con Doctor El Master Hola Con el señor Alan Hola como estan chicos Blue Offens Hola Y Warfrey Y por su pollo ManuCraft Pues buenas chicos por fin Estan listos para la aventura Apixelados Nebulosa Blue Cordones desatados KanaVar TomPlay Nia ManuCraft Death Tatito Duxo Robby TommyCat Warfrey Roar El Raider El Master Blue Offens Mau Alan Pull Bienvenidos a Survealand Hola Yo soy Nia Y como ya habéis visto Hoy comenzamos el primer capítulo De esta gran serie Que espero que salga algo muy Muy pero muy guay Y en el capítulo de hoy Os voy a explicar Como va la serie De que va a tratar la serie Y como la voy a hacer yo Pero ya sabéis por encima Que va a ser una serie Totalmente survival Este es el servidor Totalmente survival Totalmente survival La única cosa extra Que no es survival Es el Rey Minimap Que lo tenéis a la derecha Que se lo he querido poner Y hablando del Rey Minimap Un momentito Vamos a poner aquí esto M White Point Y vamos a poner Uno nuevo Spawn Que bien escribo Spawn Esto lo he hecho Simplemente chicos Porque yo quiero tener Todas las coordenadas De todas las casas Así que Como no hay TP Que no hay TP Pues me gustaría Pues poder saber Donde está la casa Y donde tengo que ir Para buscarla Así que por eso Hemos puesto el Rey Minimap No todos tendremos El Rey Minimap Esto es opcional De las 20 personas Que somos Puedes elegir Tenerlo o no Vale Estoy pensando ya En el futuro Y estas vacas Las quiero todas Las quiero absolutamente todas Así que en el capítulo De chicos Mientras os voy comentando Como va a ir la serie Vamos a ir haciendo Nuestra base de la casa Ya tengo pensado Donde Donde quiero ir Y antes de nada Pues ya que lo ha hecho Vamos a coger la florecita Cogemos mi florecita Flore Rosa Quiero rosa Quiero rosa Pues eso Antes de nada Os voy a enseñar La señorita casa Que está siendo El señorito Manu Que está increíble Le está quedando Súper chula La verdad es que yo Me he quedado flipando Pero flipando Pobrecito Tommy Porque Tommy quería tener La casa aquí No sé si hacerle Una visita Porque no No vamos a hacerle Ninguna visita Pero si vamos a guardar El watt point Vamos a poner esto Y vamos a poner Nuevo watt point Y vamos a poner Casa Manu Ya está Ok Hecho Y alguien me ha dropeado Ah Me los ha dado Vale Gracias 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 Vale Pues vamos a ir A la zona De mi casa Que ya la tengo Pensada El ender Espero que no lo haya mirado Uy un caballo Yo quiero también Ese caballo Yo lo quiero todo Yo lo quiero todo Menos ese ender Que creo que está enfadado Ay Dios mío Me voy Vale Yo ya tengo pensado Donde voy a construir La casa Y tengo pensada Una super grande Idea Una macro idea Que no os imagináis Ahí tengo pensado Hacer la casa Ahí Tengo pensado Hacer muchas Pero muchas cosas Pero en principio No sé si va a ser posible Me gusta esta zona Hay cerdos Hay pollos Y las vacas Están más adelante Tenemos que hacer algo Os digo de verdad Que tenemos que hacer algo Uy 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 Qué brico Qué brico Pues lo que me gustaría Hacer una gran mansión Que va a ser aquí Donde está justamente esto Voy a quitar un poquito esto Y voy a hacer aquí La mansión Luego ahí haré Un pequeño mirador Y abajo si puedo hacer Una zona de muelle O de pesca Pues ahí estaría Perfecto Y ahí arriba Ahí arriba Quiero hacer un helipuerto Que no sé Cómo me va a salir Y arriba del todo de ahí Quiero hacer otra casita más Como en plan faro No sé Tengo pensado muchas cosas chicos Pero no sé cómo van a salir Y me gusta este sitio Porque ya tenemos ovejas Ya tenemos ovejas Esto está súper chulo Uy Otro huevito Otro huevito Otro huevito Otro huevito Aquí tenemos madera Vale Perfecto Y bambú Oh qué guay Qué guay Me gusta esta zona Esta es mi zona Yo me planto aquí Y listo Lo que voy a hacer ahora chicos Es recolectar todos estos huevos Por Dios Cuántos huevos Luego iré a matar todos los pollos Porque si tenemos tantos huevos Creo que ya podríamos tener nuestra zona de pollos Aunque Aunque esto quiero que me lo digáis en los comentarios Tenemos una gran montaña Que es esa montaña de ahí Y yo tenía pensado Si os gusta la idea la hacemos Si no pues no No la hacemos Tenía pensado Hacer la granja dentro Es decir Hacer una casa preciosa por fuera Pero no tener los animales por fuera Sino tenerlos todo dentro Si quiero tener absolutamente todos los animales No sé Quiero 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 Ya sabéis chicos Que os lo dije en el anterior vídeo Donde comenté sobre esta serie Que me gustaría muchísimo hacer retos Es decir Haré 21 capítulos 21 capítulos Si sale todo bien En cada capítulo Grabaría con un youtuber distinto Y al final Que sería el capítulo 21 Pues iríamos a matar al dragón Que eso es algo bastante imposible Pero lo intentaremos A ver como sale ¿Vale? Pues esa es mi idea Y además quiero deciros chicos Que al final de cada vídeo que grabé Haré como un pequeño mini blog No sé como decirlo Donde cogeré un papelito Y el papelito será el siguiente youtuber Que grabaré Es decir Ahora mismo Ahora mismo Se va a hacer de noche Ahora que estoy viendo Oh my god No me gusta que se haga de noche Pues ahora mismo Después de este vídeo Cuando acabe este vídeo Pues haré un pequeño mini blog Donde aparecerá Quién será el siguiente youtuber Que va a ser totalmente aleatorio Lo que toque Tocó Intentaré hablar con el youtuber E intentaremos ir a una mina Porque seguramente es lo que haga Y en este capítulo Voy a hacer un gran Pero un gran corte chicos Y voy a intentar tener Pues la base De la De lo que sería la casa Y sobre todo Pues intentar recolectar Algún que otro material Porque estamos un poquito Un poquito bastante mal A dos muslitos Vamos a hacernos un piquito Otro más Vamos a hacer un piquete Un piquete Y a menear un poco Ok Perfecto El logro obtenido Yo la verdad chicos Es que tengo muchas ganas En esta serie Pero muchísimas ganas Somos mucha gente Si es verdad Pero creo que va a ser Una serie bastante chula Y poquito a poquito Pues iremos conociendo A distintas personas Que la verdad Es que yo no conozco Hay mucha gente Muchos youtubers Que a lo mejor Si los conocéis vosotros Pero yo no tengo ni idea De quienes son Y creo que esta serie Pues me dará la oportunidad De conocer a esas personas Y convivir juntos Que sería la intención Bueno En todo caso chicos No voy a hablar mucho más Vamos a ponernos a ello A hacer nuestro pequeño Gran survival Y que sea una gran historia Por el momento Por el momento Ya tenemos la casa de uno Del señorito Manu Oh yerrete 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 Ay que guay Que guay Dos, dos, tres Tres, tres, tres Y cuatro Bueno Ya tenemos para un pico Perfecto Ya tenemos para un pico Tengo miedo Os digo de verdad Que tengo miedo Mucho miedo Ah mira ya está viniendo el zombie Uy Ya está viniendo el zombie Bueno Bueno Vámonos 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 Que yo no quiero pelear Contra nadie Vámonos 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 Mira luego ¿Viene? ¿No viene? Se buguea Ay quiero esa manzana Lo siento Lo siento Lo siento Quiero esa manzana Lo siento Me voy Y me tenéis que decir Que esto no lo sé Me tenéis que decir Como consigo conejos No tengo ni la menor idea Porque justamente Tiene que aparecer Un señor esqueleto al lado Justamente al lado Bueno Vamos a hacer esto Vamos a transformar Esto En esto Y vamos a llenarlo De antotorchas Todo esto Vamos a llenarlo De antorchas Una antorchina Por aquí Otra antorchina Por aquí Otra por aquí Otra por aquí Señor esqueleto Compórtese Y no me pegue usted Y no me está pegando ¿Por qué no me está pegando El señor esqueleto? ¿Me lo explicáis? Bueno, se ha bugueado Mejor Mejor para mí Eso está muchísimo mejor ¡Ay! ¡Ay la madre! ¡Ay la madre! ¿Qué me está disparando? ¿Escreto? ¿Qué me está disparando? Ah no Que me estoy muriendo De hambre Bueno, no pasa nada No pasa nada Creo que no moriremos Espero no morir Espero de verdad No morir Vaya Como ahora me muera Me da algo Bueno En principio Vamos a poner la base Chicos Y vamos a intentar Aplanar un poco esto Y seguramente Vamos a poner el esqueleto Aquí si muero Muero con honor ¿Cuántos corazones me quedaré? ¿A cuántos corazones me quedaré? No sé Pero me va a rematar No quiero morir El primer día No quiero morir Uf 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 What? ¿What? ¿Por un zombie? Pero si no había ningún zombie ¿Cuántas vacas hay por aquí? Pues las quiero todas Todas las vacas son para mí Lo que voy a hacer ahora chicos Les voy a hacer un pequeño jardincico Digamos Para poder tener Uf Estoy yendo creepers Para poder tener trigo ¿Vale? Y traer digamos Lo que serían las ovejas Y las vacas Para tenerlas desde ya Porque creo que es una cosa Una oveja rosa Esto es muy raro Pues eso chicos Que quiero tenerlas desde ya Porque pienso que enseguida van a volar Y van a desaparecer Así que prefiero tenerlas yo ya Así Así Pero así ¿Vale? ¿Y dónde está ese supuesto zombie Que me ha matado? Yo no veo ningún zombie Esto es una estafa Una gran 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 estafa Bueno 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 Me viene un esqueleto Vale Vamos a hacer esto Vamos a ponernos aquí Aquí mismo Vamos a poner la mesa Y vamos a ver si nos podemos hacer rápidamente Hoy no tengo Para una espada Cachis Aunque sea de madera A puño Aquí a puño No 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 A puño no A puño Voy a volver a morir chicos Esto es un desastre Un gran desastre No no Este árbol no quiero quitarlo Es que es el árbol inicial No voy a quitarlo Vale Voy a volver a morir Os quiero de verdad chicos Pero es que esto es así Esto es así Vamos a plantar al menos que sean árboles Al menos que sean Pues los plantamos Hola señor esqueleto Uy Como me la estoy jugando De verdad Me la estoy jugando a lo grande Dispara como el culo Fuera coña Hola Me ha disparado No me ha hecho nada Che 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 Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir No veo al señor esqueleto Que me ha matado Eso es bueno Bastante bueno Bueno yo supongo Los primeros capítulos chicos Lo pasaremos mal Los pasaremos muy mal Porque las noches Parecen ser que son muy largas Pues este es mi pequeño Mini huertín Que tengo aquí montado Que poquito a poquito Pues irá creciendo Y espero tener las ovejas Porque quiero lana de colores Quiero Lo quiero Pero quiero 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 lanas de colores Así que desde que pueda Pues podré tener Lanitas de colores Ovejitas de colores Y ahí tenemos una oveja Que lo que voy a hacer ahora Es coger y hacernos unas Voy a leer el nombre Tijeras ¿Ves? Yo le llamo tijeras Pero ¿Cuál es el otro nombre? Cijarras Ay de verdad que no lo sé Chicos No sé como las llamáis Vosotros Yo las he llamado siempre tijeras Y siempre las voy a llamar tijeras Pero bueno No pasa nada Voy a preguntarle al señor Manu Que somos dos conectados A ver si de casualidad Tiene cama Y a ver si podemos dormir Porque no quiero pasar otra noche más ¿Tienes cama? ¿Cama? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Se ha hecho de día Perfecto Perfecto Pues ya para la próxima Sabemos que si todos dormimos Pues se hace de día el servidor Perfecto Me gusta Eso de ahí arriba es un conejo Eso es un conejo Un momento Un momento Un momento Yo quiero ese conejo Yo quiero ese conejo Creo que es Creo Es que no sé ni cómo se consiguen los conejos Es decir No sé cómo los haces tuyos No lo he indagado todavía Ay, ay, ay Y tenemos más para lana Oh, tenemos más para lana Más para lana La quiero toda La quiero toda No sé para qué sirve Pero la quiero toda Y quiero ese conejo Quiero el conejo Hola, cosita Hola Voy a ver si te puedo bajar a casa Sin que te tires del puente Ay, no No, no Lo siento Lo siento Lo siento Conejito Conejito Tírate Suicídate Pero no mueras A ver Le voy a poner aquí esto Así Perfecto Y vamos a ver Ay Ay No te vayas, conejo No te vayas, conejo No, no te vayas Ven aquí, conejo 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 Quiero tenerlo Quiero tenerlo para mí El primer conejo Uy Uy Creo que ha sufrido Ha sufrido daño Pero creo Creo que aguantaría Ay, ay Ay Que se me va Que se me va Que se me va Se ha tirado Se ha tirado Está muy loco este conejo Está muy loco Que se va a tirar a la lava Que se va a tirar a la lava No quiero que muera Un momento Aguarda Aguarda, conejo Aguarda Aguarda Pero quiero la lava Así que vamos a hacer esto Ay, Dios mío Este conejo está como una cabra Está como una cabra Pero como una cabra Y vamos a hacer esto Y esto Y vamos a hacer esto Y vamos a intentar Ay, Dios mío Qué miedo Pero cómo se mueven Qué raro Se mueven, por favor Vamos a intentar meterlo En el agujerito Entra Entra Ahí Perfecto Ya tenemos nuestro primer Primer conejito La lava está desapareciendo Pero dejaremos ese bloque ahí Para saber que ahí está la lava Bien, bien, bien Bueno chicos Me he ido a explorar un poco Un poquito Solamente un poquito Para conseguir esto Precisamente Que me encanta muchísimo La madera oscura Pero muchísimo, muchísimo Así que la idea es A ver si conseguimos Unos cuantos Zappelin Y de camino Me he encontrado Unos lobos Que voy a intentar matar Esqueletos A ver si me sueltan Lo que serían huesines Y podemos conseguir Con dos Me la juego Y lo intento No Ostras Aquí spawnean Zombies De repente Con cuatro Sí la voy a jugar Vale Ahora atalamos este árbol Y vamos a ver Si tenemos suerte Y a matar ese esqueleto También Y si podemos convertir A dos A dos pequeños Lobos Y ya este capítulo Sería ultra feliz Ven aquí 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 Es que los mato Porque van a venir Por la espalda Y prefiero matarlos Antes de que me vengan Por la espalda Estaban por aquí Pero no los veo ahora ¿Dónde están los lobos? Habían lobos aquí Chicos Os lo juro Os lo juro Pero estoy loca Habían lobos aquí Pero ¿Dónde está yendo el lobo? Oye ¿Por qué están enfadados? ¿Hola? ¿Alguien me lo explica? No lo entiendo Transformate Vale Tenemos uno Tenemos uno Tenemos uno Tenemos uno Y una invasión De 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 No quiero morir No quiero morir Lobo Pero ¿Has algo, tío? El lobo está ahí como Hola Hola Ataca este Ataca este Ataca 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 Ya me pondréis en los comentarios Voy a morir Lobo Por favor Tu función de atacar No funciona Voy a morir Voy a morir Voy a morir Y el lobo no me está ayudando En nada Pero te juro que En nada ¿Qué pasa ahora, eh? Mi perro No sirve de nada Quiero ir a transformar Otro lobo Así que lo que vamos a hacer Es esto Vamos a ir como Tarzan Por los árboles ¿Vale? Y mi perro está ahí quieto No te quedes quieto Un momento Un momento A ver si conseguimos Que se levante Levántate Perro Levántate Mi chucho no me hace caso De verdad En serio Mi chucho no me hace caso Uf Pues la hemos liado Parda No, no Que viene Que viene Que viene Lo estoy pasando mal Chicos Muy mal Los coña Lo estoy pasando mal Y mi perro no me está ayudando Maldito chucho Bueno Nos quedan tres huesos Y ahí creo que hay otro hueso Ay, mira Mira Aquí hay otro hueso Vale Pues vamos a ver Si podemos transformar Yo me la juego Por los lobos Ven aquí Mi perrito No te quiero dar comida A ver Mi perrito Oh Aquí hay otro huesito Ay, ay, ay Malaga Solamente nos falta Encontrar al lobo Que había por aquí Había un lobo Por aquí Lo habéis visto Está grabado No estoy loca ¿Dónde está el otro lobo? Hola perrito mío ¿Dónde hay un lobo? Oh Aquí hay un lobo Vale Perfecto Ya tendremos Que susto ¿Por qué está enfadado ese lobo? Oh Perfecto Perfecto Y si Intento darle a esto Enfadado No Pues no Pues no Pues no Pues no Pues no Vale Perfecto Pues ahora tendría dos lobos Dos lobos Dos lobos Ahí están los dos lobos Perfecto Pues vámonos a casa chicos Y vamos a tener crías Vamos a tener preciosas crías Que tengo comida Y a ver Si no me muero yo de camino a casa Que esa es otra Uy Estoy a medio corazón Chaval A medio corazón Oh Esto no tenía que haberlo grabado Esto no tenía que haberlo grabado Si algún otro de los 20 Youtubers que están en la serie B Esto por favor no lo exploreis Será para el siguiente capítulo Con la persona que me toque Vamos a ir aquí Uy que bonito Que bonito Vámonos a casa Vámonos a casa A casa Vale vale Oh Gracias Manu Oh Oh Que bonito Y a quien hace caso A Manu o a mi A mi Oh que bonito Bueno pues ya tengo chicos Mi pequeña familia de perritos Me tenéis que decir Que nombre le vamos a poner Que tenemos a Manu Que bonito Y ya veis que he estado Un poquito aplanando todo Y ya en el siguiente capítulo Pues tendrá más forma todo Bueno Voy a dejar aquí el capítulo chicos Y Manu se me ha ido Bueno no pasa nada Míralo Eso chicos Al final de este capítulo Pues tendremos quien toca En el siguiente capítulo A ver si nos toca Manu Va a ser por suerte E iremos a explorar Esa gran mina sorpresa Que hemos encontrado Que he marcado en el mapa Donde está Porque está bastante lejos La verdad Bueno dicho esto chicos Espero de verdad Que os guste muchísimo Esta nueva serie Que os gusten todos los capítulos Y que os encante Y ya sabéis Como siempre Cualquier cosita En los comentarios Y hasta Dios Y en cuanto al primer youtuber Que grabará conmigo He puesto Todos los nombres De los participantes Dentro del Domo Kun Y ha salido Tomicraft En el siguiente capítulo Grabaré con él chicos ¡Hasta tremendous! ¡Hasta la próxima!